Música 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 En realidad da mucho que desear Ya viene Ya viene de mucho Muchos partidos, los árbitros da mucho que hablar En verdad esto Creo que nos vamos Muy amargos no, porque teníamos el triunfo Y en verdad este 5 minutos que parecieron Como 10 no Pasó 30 segundos, todo el partido tratando de inclinar la cancha, eso está mal que ganen por mérito propio, Vallejo tiene muy buen equipo para ganarnos sin árbitro iba a ser peor, iba a ser la verdad catastrófico si perdíamos iba a ser un golpe muy duro por lo menos en el empuje, en eso no nos podemos quejarnos el equipo metió hasta el final no hicimos las cosas bien, no estuvimos finos arriba y a veces eso se paga caro no, no sirve, no sirve porque queríamos ganar y sabíamos que ellos de contra o de una pelota parada nos iban a complicar nos dormimos en la pelota parada, lo pagamos caro y bueno, pudimos empatarlo pero nos vamos muy molestos tuvimos que hacer alguna victoria tuvimos oportunidades pero no la concretamos y bueno, es un sabor a derrota